Aquí, los seres humanos dieron un gran salto que les permitió organizarse, desarrollar tecnologías, construir edificios y crear ciudades. Hoy vamos a mostrarles algunos de los principales hallazgos descubiertos en esta zona. Estamos en Caral, el lugar donde se originó la civilización en nuestro territorio. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Este lunes a las 9 y 30 de la noche, por TV Perú, somos todos.